Música ¡Suscríbete! 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 tu nombre es Raju? Raju Chaudhuri ¿y estás aquí en Bihar? ¿cuánto días en Bihar? 15 años. ¿cuánto días en 15 años? ¿cuántos kilos se retiran? en la caja se retiran de 20 millones ¿cuántos kilos se retiran de 20 millones? ¿cuántos kilos? 800 kilos en Bihar? 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 ¿Quién se retiran de 15 m? y 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